Hola, hola, ¿cómo estamos? Una vez más nuevamente con ustedes, yo soy el verdugo de InfoGazeta para traerte los chismes, esos chismes calientitos, recién salidos, más sabrosos que las aguas, o más frescos que las aguas frescas del chavo Así estamos nosotros acá, este es InfoGazeta, ya sabes, si te gusta este video, le das me gusta, lo compartes y también pues te pedimos tu apoyo para que te suscribas a este canal Bueno, una vez más, aquí estamos para traerte lo último, lo último de lo que está pasando a nivel internacional en lo que respecta a la farándula, así suena Adán Levín cantando en español por primera vez con Maluma ¡Qué chimba, parcero! le dice Adán Levín, lanzó una inesperada canción cantando por primera vez en castellano junto a Maluma También le enseñaron unas cuantas palabras, esta fue su reacción a Adán Levín Sorprendió a sus seguidores hispanohablantes tras el estreno de la pista Ojalá que estrena con Maluma Así como ustedes lo escuchan, lo ven a través de este InfoGazeta con las píldoras navideñas Pues bien, el estadounidense se juntó con el artista colombiano para un posible éxito musical con tintes latinoamericanos El videoclip fue lanzado en Youtube, donde se les escucha tratando de disimular su marcado acento ¡Ja, ja, ja, ja! A gringo, a gringolandia, a Estados Unidos Ojalá es definido por muchos como un reggaetón suave El video muestra a los artistas en trajes de baños negros en medio de, así como lo escuchan en medio de la noche Así como autos deportivos, elementos pues que ya ustedes saben, inusuales en videoclip del género Por lo que aquello no simula como una sorpresa Y así de esta manera, ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá seas mi nombre, el que quiera repetir y ojalá lo mismo me pase a mí Canta Levín como posteriormente avanzar y continuar cantando Pero esta vez en su idioma natal El videoclip cuenta con aproximadamente 2 millones de reproducciones Los comentarios se centran en la sorpresa de escuchar a Adán Me sorprende que Adán Levín cante por primera vez en español En esta colaboración con Maluma Aunque por todo, esta canción es un temazo Un privilegio escuchar a Adán Levín cantando en español Muy agradable, parece latino De esta manera, Maluma se convierte en el profesor de español de Adán Levín Mira el gracioso video, ya tú sabes educarlo Donde ven las lecciones que Maluma le da Ambos se entrenaron junto con el tema Ojalá Una de las colaboraciones más inesperadas y que causa una grata sorpresa Es la de Maluma y Adán Levín El reggaetonero y el vocalista de Marun 5 Se unieron para cantar Marun 5 en español El colombiano se convirtió en su profesor de este idioma Todo parece indicar que Levín superó la polémica En la que estuvo envuelto el pasado mes de septiembre Cuando se filtró una conversación donde la influencer Schumer truck Lo acusaba de infiel Y en el que otras cuatro mujeres malos señalaron públicamente De enviarles mensajes de coqueteo Con altos matices sexuales El exponente del género urbano estrenó su nueva canción Ojalá En la que participa el estadounidense Esta es la primera colaboración en español Que hace el vocalista de la banda de pop rock como artista latino También el dúo colombiano de Rook de Bois Formó parte del tema Ojalá Que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Se le escucha cantar a Levín en el video Click del tema recién entrenado El español Adán se nota bastante fluido Y es que contó con un gran profesor De esta manera Maluma se convirtió en profesor de español Compartiendo esto en la cuenta del cantante Maluma En Instagram se ve como le indica unas palabras a Levín Que chimba parcero le enseñó el colombiano No es la primera vez que Maluma canta en español Con un artista estadounidense En el 2021 lanzó una colaboración con Day Weekend Para interpretar su éxito Hawaii Bueno, así están las cosas en el mundo de la farándula internacional Ya saben ustedes Yo soy el verdugo Y si te gustó este video Ponte pilas pues Dale me gusta Compártelo entre tus amigos Entre tus panas Entre tus brothers Ya sabes Ponte pila y danos tu apoyo Somos Infogaceta Y yo soy el verdugo Y pronto te traeré mucho más Mucho pero mucho más De las notas internacionales De lo que está pasando ¡Suscríbete al canal!